Los amigos de la prensa, soy la jefa de la Casa de los Famosos México y los he citado aquí para agradecer todo su apoyo y contarles que de nuevo abriré las puertas de mi casa. Estoy lista para recibir a 14 nuevos habitantes, pero no podría hacerlo sin mi aliada, sin esa cómplice que estará con ustedes todos los miércoles y domingos viviendo grandes emociones en nuestras galas de nominación y expulsión. ¡Bienvenida, Galilea Montijo! ¿Cómo están? Muchas gracias, jefa. Gracias por recibirme nuevamente. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación de esta temporada de La Casa de los Famosos México. Y también, si me permiten, saludar a todos los fans, a todos los seguidores que se están sumando a nuestras redes sociales, porque definitivamente sin ustedes este proyecto no hubiera tenido el éxito del año pasado. Y bueno, pues esperamos que ahora esta segunda temporada no sea la excepción. La Casa de los Famosos México del 2023, pues, dejó una vara muy alta porque se posicionó como el programa más visto de la televisión, el favorito de VIX, y generó conversación en todas las redes sociales. Por eso este año vuelve a ser uno de los proyectos más importantes de esta empresa. Y bueno, esta es una producción de Endemol Shine, el boomdog, para Televisa, que como en la edición anterior, pues, cuenta con el liderazgo de Kiren Miret y Pali Alonso por parte de la productora y de la jefa también, Rosa María Noguerón, desde el frente de Televisa. Les hago un aplauso para ellos, por favor, porque hacen, de verdad, un trabajo maravilloso. Y bueno, queridos compañeros de la prensa, hoy les tenemos mucha sorpresa. Les cuento que, pues, remodelamos la casa, hay nueva distribución, hay nuevos colores, espacios. Se reubicó también el confesionario, la casa cuenta con 780 metros cuadrados, incluyendo el jardín. También tenemos nueva tecnología en los ventanales, porque déjenme les cuento que se pueden oscurecer con un clic, impidiendo que se vea a través de ellos, para que estén, por supuesto, totalmente aislados. 60 cámaras, 74 micrófonos, estarán siguiendo las estrategias, alianzas, complots y momentos divertidos de los 14 habitantes. Hoy no revelaremos a uno, no, van a ser a dos habitantes que les vamos a revelar este día, nos faltan otros dos, porque como sabemos son 14 habitantes. Pues, qué emoción, pero antes les parece, si recordamos a las primeras 10 celebridades que ya aceptaron este reto. Mario Bezales, Frigín Bozo, Shanique Bernan, Agustín Fernández, Arad de la Torre, Sabine Musier, Potro, Ricardo Peralta, Karine Quinter y Mariana Echeverría. Pues ahí lo que va a estar bueno, y lo que falta, nada más les digo. Y durante 10 semanas veremos a estos 10 famosos en convivencia. Yo regreso a las galas los domingos, por supuesto, los viernes y los domingos. Los domingos va a ser por el 5 y las galas de eliminación serán, ya lo saben, los domingos por las estrellas. Además, en todas nuestras galas tendremos a los expulsados y contaremos con panelistas de primer nivel para opinar, para criticar y analizar todo lo que pasará allá adentro. Durante la primera semana vamos a tener algunos periodistas de espectáculos que se van a sumar también. Algunos de los habitantes, por supuesto, que vivieron en carne propia, lo que es estar dentro de la Casa de los Famosos México. Así que, por favor, no se lo vayan a perder porque les tenemos muchas sorpresas a partir de este domingo 21 de julio. Pero para hablar un poco más de lo que nos espera en esta temporada, también regresan Diego de Érice y Odaly Ramírez, que van a estar también con ustedes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas noches iba a decir, pero no nos engañan! ¡Muy buenos días a todos ustedes! Nosotros estamos felices de estar aquí. Regresamos a las galas semanales por el 5 para hablar de absolutamente todo y en lo que sucede en el día a día con nuestros habitantes. Vamos a tener, escuchen esto, todos los resúmenes, actividades en vivo en nuestras galas, así que se va a poner bueno. No, se va a poner buenísimo. Ya vieron lo que fue de la primera. Esto está completamente renovado. Y los lunes está la prueba de líder que ya conocemos. Los martes y jueves tenemos la prueba semanal para saber qué cantidad de presupuesto es con el que van a contar para la comida, que ya saben ustedes, es muy importante. Y además, la cena de nominados. Y los viernes estará la salvación y el inicio de las fiestas temáticas que, como siempre, ponen a todo mundo a bailar en muy buen sazón en esa casa. Así es, pero bueno, también hay nuevas dinámicas, por supuesto que renovamos algunas cosas y esta temporada regresa con todo, pues va a existir el robo de la salvación y un duelo completamente en vivo. Y por si fuera poco, en los domingos de eliminación, además de la dinámica de posicionamiento que ya conocen, vamos a tener algo que se llama el sinceramiento. Fíjate, se hace falta, no nada más dentro de la casa. Y si quieren conocer de qué se tratan estas nuevas dinámicas, no se pueden perder desde la primera semana la Casa de los Famosos México, porque los vamos a sorprender de verdad muchísimo. Y van a lograr junto con todos nosotros y ustedes principalmente lo que se generó en el 2023. Así que, chequen esto. Yo fui por la Casa de los Famosos México. La Casa de los Famosos México. La Casa de los Famosos México fue el fenómeno televisivo que marcó la historia de los realities en nuestro país, siendo el más exitoso de la comunicación multiplataforma. La Casa no solo abrió las puertas a 14 instantes, también entraron espectadores, familias y fanáticos que disfrutaron con el fin de cielo y el fin de infierno las 10 semanas de transmisión. ¡Mucha bendición a cada uno de ustedes! Lloraron, rieron, disfrutaron y se emocionaron con todos los habitantes, no solo en nuestras galas semanales, las nominaciones y expulsión. También en el 24-7 Fix, pegados al televisor y sin poder dormir. Volvimos a reunir a las familias mexicanas. Acercó a personas de todas las edades, desde niños y lo imaginable, a nuestros abuelitos, al mundo digital, siendo el primer reality con más de 100 millones de retos. A cinco días del estreno, empezamos a apagar en muchas miradas, logrando 5 millones de usuarios en nuestro tiktok. El hombre es como el oso. ¡Eres sucesión! Y con el tiempo, dejaron de ser solo usuarios y se volvieron nuestros aliados, nuestros cómplices y algunos hasta productores de su propio contenido. Llegó la marea digital y sumamos a más de 14 millones de seguidores en redes sociales. Gracias porque nunca nos abandonaron. Y de la mano de nuestros habitantes, como Bárbara, Raquel, Paul, Nicola y Wendy, logramos 5 millones de visualizaciones. Hubo momentos memorables con Mariquel, Mayer, Emilio, Atio y Ferga, que nos ayudaron a llegar a 250 millones de interacciones. Sin olvidar que Sofía Laval y Jorge Loza también contribuyeron a las 11 millones de menciones que tuvimos en total, llegando a cada rincón de México y gran parte de Latinoamérica. 37 millones de usuarios se interesaron en el sitio web durante las 10 semanas de transmisión y llevaron a este proyecto a estar en boca de todos, siendo Tendencia todos los días, haciéndonos parte de sus vidas. Fue el público que con sus votos decide el gran final de esta historia. Siendo la gran final el referente al reunir a miles de personas en el Ángel de la Independencia para festejar al fin por la gran ganadora de esta edición, ¡Juan Di Guevara! Logramos ser parte de la vida de muchos de ustedes y estamos seguros de que esta temporada dará mucho de qué hablar. Nosotros ya los pusimos en el aparador y está la oportunidad. Ahora el éxito depende de todos. La raza de los famosos México. ¡Ándale! Sí, claro que se merece un aplauso este proyecto porque ha sido maravilloso. Fue increíble lo que sucedió el año pasado. De verdad, gracias por permitirnos llegar a esos números de los cuales queremos contarles un poco más. En la gran final, las personas que la vieron por televisión abierta a través de las estrellas fueron 21 millones. En esa última votación se registraron 40 millones de votos y la conversación digital alcanzó nada más y nada menos que 80 millones de personas. Continuamos con la luna de allá. Fíjense, a lo largo de toda la temporada de la Casa de los Famosos México, alcanzaron un total de 530 millones de personas a nivel nacional a través de 61 transmisiones. Generó 5 mil millones de reproducciones de video en las redes sociales. Conseguimos más de 30 trending topics nacionales en X o Twitter para las personas mayores como yo y 5 tendencias de búsqueda en Google. O sea, para que los que se emocionan que les dieron mil likes se sientan fatal. Ya no. Bueno, ha sido el reality con el mejor desempeño digital en toda la historia de la televisión reciente a nivel mundial, convirtiéndose en el reality show con más votos. Más o menos, para que se den una idea, con 133 millones en total. Los usuarios que se conectaron a VIX en México para ver la final consumieron en conjunto más de 5 millones de horas en esas 10 semanas de transmisión. Los suscriptores de VIX vieron más de 50 millones de... Es una locura esto. 50 millones de horas para seguir la transmisión 24-7, convirtiéndolo en el contenido más visto de esa plataforma. Y bueno, pues para contarnos un poco más de lo que tendremos en el 24-7 de VIX, llegan guapísimas Cecilia Galeano y mi Maucarza. ¡Uh! Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros también estamos de regreso el 21 de julio con todos los detalles de lo que pasará con los nuevos famosos, que estarán en vivo 24-7 y sin censura, solo en VIX. Estarán las galas, pero por supuesto también van a estar las pre-galas y las post-galas, con bastante contenido y con nosotros como conductores. Y también, mi Ceci, recuerden que con VIX Premium tendrán acceso total a todos los canales en vivo 24-7, a todas las galas, pre-galas y post-galas en exclusiva, y podrán votar hasta 10 veces por su famoso favorito, mi Ceci. Con el 24-7 de VIX se puede vivir todo lo que pasa en la Casa de los Famosos México, como si estuvieran ahí adentro. Verán las pruebas completas, nominaciones, eliminaciones, fiestas y otros contenidos exclusivos solo para ustedes. Además, tenemos no seis ni siete, tenemos nueve canales en vivo en el 24-7 de VIX y dos canales donde podrán ver todas las situaciones en vivo de la Casa, cinco canales para seguir cada paso de los famosos en la sala, cocina, terraza y habitaciones y un canal para ver todas las pre-galas y post-galas en vivo. Y además, mi Ceci, un canal para ver en simultáneo todo lo que pasa adentro de la Casa en todos los canales. En cada pre-galas, además de estar con nosotros, tendremos el contenido más exclusivo de los nuevos famosos, sus historias de vida e intimidades contadas en entrevistas exclusivas con sus amigos y sus familiares cercanos. Y en cada post-galas tendremos los mejores momentos de la Casa, el contenido más divertido, escandaloso y lo más importante, sin censura, mi Ceci. Por eso nos encoramos también nosotros, analizaremos a fondo todas las estrategias y la convivencia de los 14 habitantes. Además, no se olviden que VIX ofrece más de 80 mil horas de contenido todo en español y el app está disponible en todos tus dispositivos. Y les tenemos una noticia, VIX Premium estará gratis durante las primeras dos semanas para que todos... ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Qué emoción! Nosotros ya empezamos la conversación en redes sociales y todos los revelados han dado mucho de qué hablar. Algunos a favor y otros en contra, pero ya están en la mira de millones de usuarios en las redes sociales. A cuatro días de el estreno de este programa. ¡Qué cosa! ¡160 millones! ¡Qué emoción! Imagínate nada más, todo lo que hacen las redes sociales. ¡Qué maravilla! Y pues así que esto va a estar, no bueno, va a estar buenísimo. Y no se pierdan por favor todo el chismilenio que tendremos para ustedes en nuestras cuentas oficiales. Y como les prometimos al principio de esta conferencia, llegó el momento más esperado por todos los habitantes. Comenzarán mañana el proceso de aislamiento y hoy es el día para anunciarles a dos celebridades más. Nos faltan otras dos. Así que 14 en total habitantes entrarán a la Casa de los Famosos México el próximo 21 de julio. ¿Quién? ¿Hombre, mujer? Mira, yo sé que el día de hoy vamos a revelar a dos. Sí. Un hombre y una mujer. Uno con sangre muy, muy caliente. ¡Oh! Sangre, bueno, ok. Sí, pero aparte tiene sangre caliente, pero tiene sangre asiática. ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Qué combinación, no! Sushi con guapos. Con moros con cristales. Con moros con cristales. De moroquito. Con un mojito. Mojito. Mojito con sake. Y aquí me he hecho con tajito. Y otra, lo que sí les digo que es grandota. ¡Ah! ¡Me gusta! Esa es la tuya. A mí también la demuestra. Grandotas, esas las tuyas. Bueno, vamos a comenzar con ella. ¿Les parece? Ella es actriz, es cantante, con casi 8 millones de seguidores en Instagram, TikTok. Polémica, aguerrida, confrontativa y dispuesta a todo para ganar. Así que, que venga el video, ¿no? ¡No me gusta! ¡Ahí viene Ganavote! Véngase por acá, mi reina Véngase por acá, mi reina Véngase por acá, mi reina Véngase por acá, aceptaste El reto, por favor, pásate, gala Ya se escuchaba el nombre Ya se escuchaba el nombre de gala Pero dinos, ¿por qué? Pues porque la situación del país no está como para andar negando trabajo, ¿estás de acuerdo? Me encanta la idea Fíjate que yo estoy a dos de soltar el micrófono y meterme a la casa Vámonos, vámonos Y dije, no, 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 no Mejor voy al pozole los fines de semana Mejor en hoy Sí, vengo al pozole los fines de semana también Oye, ¿qué vas a entregar tú a la casa? Todo, vengo dispuesta a todo No tengo nada que perder Entonces, estoy muy agradecida, muy feliz por este proyecto Y me siento preparada ¿Sí? ¿Te vas a divertir? Me voy a divertir, yo siempre me divierto Es que sabes que me encantó que le pregunté a otros dos habitantes Uno dice, no, yo voy a entregar el humor Yo voy a entregar puro positivismo No, no, pues yo no les voy a mentir Yo soy todo en todas partes al mismo tiempo O sea, me puedo enojar, me puedo estar feliz Y pues somos seres humanos, ¿no? Y eso es lo que viene a proyectar este proyecto Entonces, pues no, van a vivir de todo Pues ahí te veremos a partir de este fin de semana Bienvenida Gracias A disfrutar se ha dicho Total El siguiente habitante también es actor Cantante Joven Extrovertido Seductor Coqueto Ojo güero Combinación Como les decíamos Sushi con sake ¿Puedes hacer un baile sexy? Porque tiene sangre caliente, cubana Mientras me agajo los flexiones Tembleque, tembleque Si es cubano Pero, y entonces lo asiático ¿Baila asiático? Unos caratazos güey ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Ah? Si lo trae Si lo trae Bueno, es bien dispuesto a robarse el corazón de todos nosotros Y él es ¡Otra! 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 Oye, pero cuánta guapura hay aquí hoy Oye, tu mi hermano Pero tú Que no te le vas a dar la casa Nos vamos a un mes ¿Qué le vas a comer? Mucha sazón, mucha cronquina, mucha azúcar, como diría mi Celia. ¿Qué tal vamos de esa combinación? ¿Tu madre es cubana, asiática o tu papá? Es una historia larga, yo creo que es algo digno de conocer allá adentro, pero un poquito es por parte de padre asiática, por parte de madre española cubana. ¡Oh, también! Le andamos conejando lo español. Te manejamos el azúcar con soya. El azúcar con paella. ¡Ah! Oye, guapísimo, ¿y qué es lo que le vas a aportar tú a la Casa de los Anosos México? Más bien que no. ¡Ah! Entonces, nada, aquí le vamos a poner un poquito de alegría, un poquito de sabor, un poquito de buena onda, su broma, su chiste, su mirada, su... Sí, te pleques. Oye, yo tengo una cosa, ¿hay algo que de plano alguno de los dos está ya clarísimo que no va a ser? O sea, que dicen, este es mi límite, de aquí no puedo cruzar. Ajá. A ver, ¿ahí estás tu novia o...? No. No. ¿Soltero? Soy soltero. Bueno. Soy soltera, yo soy de México. Ajá. Es formante. Ok. Es lo mismo de... No, no, lo voy a decir. No. Eh, eh... 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 Dinos algo, porque la pregunta que te hizo Dalio me parece muy interesante para los dos. ¿Qué es lo que no están dispuestos a hacer? Lo que no. Híjole, no sé, yo tengo un tema con el cabello humano. ¿No? O sea, entonces no estoy dispuesta a pisar pelos en la regadera. Bendito, yo no entró contigo Lorena Herrera, porque fíjate nada más, porque tú, a ver, que llevas mucho asco. Sí. ¿De verdad? Me da mucho asco en los pelos, de verdad. Tengo un conflicto con eso, entonces creo que voy a tener temas en la ducha. La regadera. Ay, pero hay caída de pelo normal de la vida cuando uno se baña, o sea, es natural. Sí, pero juntas, yo sé. ¿Pero qué vas a hacer? Pues limpiar. No me va a quedar loca porque agarrar esos pelos. O sea, que me causa tanta fobia, de verdad. Es una fobia que tengo que trabajar, porque cada vez empeora más. Ya. Entonces eso me cuesta mucho trabajo, pero vengo a trabajarme como persona en este reality. Sobre todo. ¿Y tú, lo que no estás dispuesto a hacer? Eh... No sé, no sé. Yo creo que hay límites que uno no debe cruzar, a pesar de que hay situaciones adentro que te pueden poner. ¿Cómo cuál? No sé, a veces, a veces las cosas se calientan demasiado, a veces alguien te puede provocar un poquito de más. Eh... ¿Pelea? ¿Pelea? Bueno, quién sabe, sí. No, no pelees. No, yo no voy a pelear, yo no voy a pelear, eso es lo que digo, yo no voy a hacer eso. Yo no estoy dispuesto a llegar a la pelea. Claro, si te llegas con la violencia, con la violencia, es tu límite, ¿no? Si alguien llega con algo, yo estoy dispuesto a... no, mira, no. Ahí yo no llegué. No engancharte, pues. Ajá, no traes tanto ahí a lo que ellos quieren. A mí me encanta cuando dicen, no, eso no. No, no me voy a enganchar. La otra viene enganchada. La noripas, la guerra, pero sí. Muy bien. Bueno, seguro nuestros compañeros de la prensa, pues, tienen bastantes preguntas, así que, por favor, adelante. Nos hacemos un poquito, si gustan, aquí, hasta aquí, hasta aquí, ¿verdad? Primero, si pasan un poquito para adelante, porque les tomen una foto a ellos, y enseguida ya iniciamos unas preguntas. Merורה. Espero las que resumen. Tranquilo. No hay eso, señor. Y ya está en agresión. Está en es cela. Lo sé. Esperamos, señor. Se pon люд ON zap andindung a la policía. Espanya. Chao. Hay powerful developer y quién ley diagrams. Tもう. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!